Muy buenas noches, mi nombre es Javier Iván Bled Cervantes, soy el gerente del Hospital Integrado de Sabana de Torres. Siendo aproximadamente las 6 y 34 de la tarde recibimos una llamada donde nos pedían que reaccionáramos oportunamente porque había un accidente en cercanía a nuestro municipio. Nos desplazamos inmediatamente en compañía de la clínica primero de mayo y en compañía de Asís Medic en coordinación con sus ambulancias y pudimos traer todos los heridos que encontramos en dicho sitio del accidente donde encontramos 7 heridos, uno de ellos con trauma clanecefárico severo, una herida expuesta en rodilla derecha y los 6 heridos restantes todos con politraumatismos. Los desplazamos todos los heridos al Hospital Integrado de Sabana de Torres donde los estabilizamos y donde serán remitidos para un segundo nivel para valoración por medicina especializada.